buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tecnotronic mirar qué cosita os traigo hoy por aquí un comprobador de baterías tanto de litio como de plomo cualquier batería que se os ocurra de móvil de tablet aquí tenemos para poner las baterías pequeñitas con móvil o tablets viene con un pequeño adaptador aquí lo podéis ver que tiene usb micro usb usb el jack de toda la vida le podemos poner aquí apretamos y ahí conectaremos cualquier dispositivo móvil que tengamos y lo podemos poner a descargar bueno os quiero comentar que es un descargador de la marca a torch de lb y es de 600 vatios y entonces vamos a ir jugando con esos 600 vatios dependiendo un poquito del voltaje de cada batería vale mirad veis el cajón que tiene vale es un cajón bueno pues rígido bastante majete trae por aquí una pequeña alimentación de 12 voltios 2 amperios por detrás no tiene mucha historia más que la alimentación es a que os puedo enseñar por delante pues ya lo podéis ver que os como como os he comentado aquí para ponerle adaptadores más pequeñitos o descargas más pequeñas aquí tiene un sensor de temperatura que pondremos al lado de la batería que descarguemos y luego tiene pues las las conexiones no de intensidad positivo y negativo y el voltaje negativo y positivo el voltaje pues hay que hacer un pequeñito puente para que sea más preciso la pantalla lcd vale pero la descarga se hace realmente a través de los bornes de intensidad vale trae unos pequeños cables que son estos dos negro positivo y negativo y lo trae con unas pequeñas pinzas pero yo sinceramente las pinzas pues mirad lo que he hecho ha sido cortarlas las dos y las utilizaré para otras cosas y lo que he hecho en la salida es ponerle un magneto térmico de protección contra cualquier cortocircuito que nos pueda ocasionar una batería nunca se sabe no yo lo pongo y lo he puesto de 25 amperios mucho más no vamos a poder exigirle a este comprobador de baterías vale vamos a encenderlo nos trae aquí un botón on off una pequeña ruleta comentaros que tiene también una aplicación bluetooth que es muy sencillita no tiene ningún misterio no la voy a explicar es muy fácil de descargar del app store del play store y ponemos a funcionar bueno presionamos el botón de power y se nos va a encender la pantallita voy a apagar un poco la luz para que se vea mejor y aquí tenemos un poquito esto es digamos el hermano mayor del actor de l24 el descargador este que es más baratito que tiene un disipador y un ventilador encima no por cierto comentaros que en ese en ese comprobador pequeñito el actor de l24 se me han fastidido como unos 56 mosfet no sé si será tema refrigeración o por el chispazo que viene al principio de cuando conectan las baterías pero bueno vamos a centrarnos en este que es bastante mejor vale es bastante mejor si nos metemos en la pantalla es lo mismo lo mismo lo mismo que su hermano pequeño exactamente lo mismo totalmente configurable no desde los amperios vamos moviendo se mueve la rayita ponemos 4 amperios 56 dependiendo un poquito de lo ya os digo del voltaje de la batería que vayamos a hacerle el test totalmente configurable vale porque es bastante mejor pues bueno porque si quitamos la tapa de arriba la azul tiene cuatro tirafondos se sueltan abrimos la tapa y lo que nos encontramos dentro nada tiene que ver con su hermano pequeño fijaros lo voy a poner aquí un poquito de lado para que lo podamos ver fijaros tiene dos ventiladores de extracción de aire y cuatro ventiladores uno para cada placa que tiene vale para refrigerar automáticamente por los lados absorbe el aire lo expulsa hacia la placa y estos dos se encargan de sacar el aire caliente hacia atrás también comentaros que cada placa trae cuatro mosfet 4 4 4 y 4 nada que ver con el hermano pequeño que solamente era un mosfet cada dos por tres por mucha pasta térmica incluso que le diese se averiaba entonces visto esto un poquito ya lo veis como es no tiene mucha historia más vale viene muy bien la verdad la carcasita puesta todo protegido y nos vamos a poner aquí en el tema de la configuración cuando tenemos que hacer la configuración pues presionamos sobre el botón on off nos metemos en el menú y aquí vamos nosotros poniéndole lo que queremos vale le vamos a presionar a ver si es aquí vale fijaros el voltaje vale le dejamos que se cambie el voltaje y vamos a decirle que vamos a ponerle una batería de 48 voltios vamos allá 48 voltios 48 ponemos esto en cero vale 48 voltios apresionamos un rato para cambiarnos y vamos a poner que empezamos a descargar la batería de 48 voltios con una intensidad vamos a ir poco a poco porque luego según está la descarga efectuándose se puede aumentar el amperaje de descarga vamos a empezar suavecito por 4 amperios para una batería 3s que tengo aquí 13 s 4 p yo creo que vamos a empezar así suavecito y luego le vamos a dar más más caña vale cuando le demos bastante más caña y nos detecte que nos ponga o verlo haz vale significa que estamos en el máximo de los vatios que nos va que vamos a poder descargar a la batería de 48 48 voltios vale muy importante muy importante el cut off el cut off voltaje el corte de el corte no de corriente de la batería entonces vamos a ver cómo lo programamos le damos a la m presionamos un rato presionamos otra vez nos vamos para abajo y en el cut off voltaje perdón hay que manejarlo desde la pantalla vamos a la pantalla y le vamos a poner pues que esto va a seguir presionando poco a poco una batería de 48 voltios una 13 s pues son unos 37 voltios descargada al cien por cien por cien por lo tanto vamos a marcarle en la pantalla que cuando llegue a 37 voltios nos corte la prueba de carga porque si no esto pues si le ponemos imaginar los 20 voltios pues nos va a destrozar las baterías o mejor dicho si el bms funcionase correctamente no dejaría descargar por debajo de unos 36 voltios pongamos más o menos no vamos a ponerle nosotros 37 voltios que serían 2 con 80 voltios por cada serie más o menos ahí andará vale fijaros aquí nos pone en la temperatura del cpu ahora mismo 27 grados muy importantes ahora la temperatura del interior de la máquina no del descargador y luego aquí tenemos la temperatura del ventilador vale entonces y aquí la temperatura exterior temperatura interior temperatura de los ventiladores y temperatura exterior y aquí tenemos abajo el tiempo y la capacidad que nos va a otorgar mirar ahora mismo me pone una capacidad de 2600 esto es porque está haciendo una prueba a una celda de 2600 miliamperios para darle a resetear nos metemos en el menú principal que presionamos aquí y le vamos a dar para abajo si no me equivoco vale le damos aquí y vamos a ir bajando para abajo y le vamos a dar a reset vale le damos a reset ok y salimos de aquí entonces ahora una vez que tenemos ya todo puesto el lcd a cero restaurado no a cero sin sin ninguna medida de capacidad que nos vaya a entorpecer medir una batería realmente lo que hacemos es con el magneto este bajado desconectado yo te he hecho aquí varias salidas no pues he puesto un holder para meter 18 650 he puesto un xt60 y he puesto también un xt30 para tener varias salidas para comprobar cualquier tipo de batería que podamos tener en diferentes ocasiones no en esta batería le he sacado un xt30 provisional desde estos conectores que son de como despide aspas que llevan o que se encajan ahí pero bueno yo le he puesto así un poquito provisional entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser conectarlo conectar el conector x t30 vale y de momento no va a pasar nada porque tenemos el magneto aquí no lo tenemos bajado una vez que le demos nos va a marcar aquí en la pantalla vamos a poder observar cómo nos marca el voltaje que tiene la batería lo subimos y nos marca no sé si lo podréis ver a ver si sí que se ve perfectamente aunque de la luz se se ve también bien tiene exactamente 52 con 98 voltios supuestamente la carga a tope es una batería ya que tiene unos años de uso no debería estar en 54 voltios pero bueno está en 53 un voltio por debajo yo lo que quiero saber realmente qué capacidad tiene esa batería qué capacidad antes tenía 10 amperios igual ahora ya nos quedamos con 9 10 9 y medio 8 y medio entonces qué mejor que y vamos a darle caña vamos a darle uso a a este a este tester cuando empezamos a comprobarlo simplemente quedarle al botón de on off recordar siempre tener adecuadamente puesto el amperaje de descarga en cuanto yo le dé al on off los ventiladores se van a poner a funcionar a esta bueno pues ya está funcionando yo creo que se puede apreciar bien el el sonido de los ventiladores vale vamos a ponerle la carcasa para que haga el efecto correctamente de succión y extracción del aire succiona por los laterales y expulsa por el fondo del aire para que haya una buena circulación del aire y una buena ventilación de todos los mosfet que están ahí dentro vale una vez que estamos ya aquí en este punto podemos coger y nos venimos al lcd así me puedo acercar un poquito ahí y una vez que estamos aquí ya podemos ir jugando con él la rayita que pone debajo la podéis ver no como va cambiando y nos vamos donde le hemos puesto 4 amperios una batería 48 voltios si la ponemos a descargar con este aparato a tope estaríamos hablando de unos 12 amperios 12 13 amperios vamos a llevarlo al límite y a ver qué es lo que sucede con este aparato a ver cuando nos marca cuando automáticamente se nos para vale venga 5 amperios 6 vamos a ir poco a poco a ver lo que nos aguanta 7 8 9 he de deciros que yo estaba batería la probado con una bicicleta de 500 vatios 500 vatios son los 12 amperios más o menos vamos en 9 amperios vámonos a por 10 amperios esto se pone interesante vámonos a por 11 amperios venga seguimos no vamos a parar el vídeo 12 amperios está muy interesante 12 amperios los cables van a aguantar perfectamente no hay ningún problema por la sección de cables hasta 25 amperios aguanta el 14 w así que seguimos en 12 yo a ver en 13 se paró veis nos hemos pasado ya de los 600 vatios vale yo creo que andará más o menos por ahí entonces ahora mismo le damos al on off vale y ahora mismo ya nos deja otra vez volver a configurar la descarga de amperios vale vamos a ponerle a 10 amperios por ejemplo 10 amperios y en aproximadamente una hora esta batería tendría que estar totalmente descargada vale entonces le vamos a dar marcha vamos a darle primero como os he dicho poquito a poco vamos a darle cero le vamos a poner aquí en un 5 amperios le damos marcha se ponen los ventiladores a funcionar perfectamente y ahora progresivamente vamos a ir aumentando poco a poco la potencia de descarga de esta batería vale de tal manera que si tiene los 10 amperios esta batería en una hora como os comento tendría que estar totalmente descargada el culto de voltaje 37 voltios lo dejamos así vamos a dejarla 10 amperios y cuando llegue al culto de voltaje digamos por esta manera volvemos al vídeo bueno os quiero comentar también que dejéis espacio suficiente por detrás para que salga la ventilación porque si lo ponemos muy pegado a la pared no hará una buena extracción y no hará un buen movimiento del flujo del aire interiormente me está fijando ahora actualmente está lleva haciendo la descarga 21 minutos y aquí nos marca el interior la temperatura interior del aparato los primeros minutos por estar puesto allí al fondo al lado de la pared pues la temperatura me había subido hasta los 68 grados centígrados al ver que subía tanto la temperatura me he fijado en la forma en que entraba el aire y salía por detrás y efectivamente al estar tan pegado no hace bien el efecto el efecto de que tiene que hacer el aire no y por lo tanto la consecuencia es que aumenta la temperatura interiormente y nos podría dar error también efectivamente por lo tanto una cosita tened en cuenta que esté en un sitio bien refrigerado que no haya nada por alrededor cuando se hacen este tipo de pruebas de descarga vale venga seguimos adelante queda un ratito digamos ahora mismo fijaros llevamos en la pantalla 3500 3,5 amperios venga en breve estamos ya bueno chavalote ya tenemos aquí el resultado final cuando acaba nos pone ya que está completada la descarga el voltaje de corriente que le hemos puesto nosotros configurado nos pone la energía 392 con 7 vatios hora la capacidad que os había dicho yo pues os había dicho hasta 8 amperios y medio que iba a tener esta batería pues mirar 8,9 amperios 8.903 miliamperios ha estado descargándose a 10 amperios no ha llegado a una hora 54 con 20 segundos así que ya veis que el aparatito funciona tiene sus limitaciones sus pros sus contras yo creo que es un aparatito bastante bastante adecuado es un poco grandecito pero bueno la verdad que la descarga lo requiere no así que nada si os ha gustado esta pequeña review y cómo se utiliza este descargador de baterías me dejáis un like o suscribirse a mi canal por aquí arriba cualquier duda consulta sugerencia os atenderé encantado en mi grupo de tele grande todo baterías nos vemos en un próximo vídeo un saludo a todos augur augur